La joven actriz Ana Paola ya está lista para un papel más maduro que se dará a conocer por medio de una serie que será emitida por Netflix en la que interpretará al personaje apóstrofe lú apóstrofe punto la actriz de 23 años no dio detalles sobre el personaje pero sí confesó que hizo un desnudo en entrevista con hoy dijo les va a encantar élite no se la pueden perder es un thriller dramático muy desinhibido muy sensual es muy crudo también entonces tenemos también bastante propuesta y sé que les va a gustar muchísimo todo tiene un reto en la vida una fuerte ola de comentarios comenzaron a inundar instagram con esta sorpresa ahora muchos de los internautas esperan con ansias la llegada de élite serie próxima a aparecer en Netflix